Y ya llego el descontrol mami Y ya llego el descontrol mami Vamos a regresar para que todo el mundo baile Llegó el machamba Ya llego el machamba Y ya llego el descontrol mami 5-8 Al arca de chandero El sonido que retumba perrón Escuches Chamba Échame el cachito perrón Venga el cachito perrón Que retumba perrón Venga el cachito perrón Venga el descontrol mami Venga el descontrol mami Venga el descontrol mami Llegaron las cabras Llego Clemente TV A tele Clemente Ya grabando Que grabe Clemente Vlad Vergara Ahí en la entrada Aza Sonido para chandera Esa noche El Flash mágico El Flash mágico Grabando el evento Esta noche en el Prince Palace Ajá Vámonos Chamba Vámonos Antele Juanito A bailar Llego la gente de Suicar de Matamor Mi amigos sonidos deseados son Sonido de estereo rumbo La gente de Jetsi Con el chapazo bien perro Llamando Me va calentando motores Con el famoso juiz pala Esta noche Mediformaciones ramiro El chato y el Allá en la pista grabando Grábale, grábale, grábale Sonido piwi Báilale compadre Valente más cachondo Esta noche Andrés Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia 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 Que bonita rola Que bonito tema Venga Chico Mix Ajá Sonido malinque mi compadre Venga Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Chato y el Con un chapazo Cumbia Cumbia Una más Cumbia Otro más Cumbia Cumbia Uno de pilo Venga Cumbia Ya grabando el evento El famoso fan La gente de Bruja en Nueva York Siempre con la gente Cherta Cherta Cumbia Ándale Cumbia Cumbia Pa' bailar Es una cumbia Pa' bailar Pa' gozar Esta Que chabarra Tu barro Puebla Chamba Cumbia Ajá Cumbia 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 Pa' gozar Vamos Cumbia Eche Cue Ajá El menito Cepia Cá Venga Los demitos A noche Para toda la vatana Eres control La banda Chambiadora Pa' bailar Toda la bandera Chambiadora De la otra Ajá Que bonitas luces Que pa' bailen Las luces Sonido Estéreo Nova Sonido Pelusa Viggen Pelusa Venga Los sabores Venga 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 Los sabores Venga Corretumpe Venga Corretumpe Venga Corretumpe Venga Corretumpe Venga Corretumpe Venga Corretumpe Llego El más Chambas El salido Corretumpe Perrón Obvio C No lo Crea Ajá Ven Ven Ver 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 Grabando El evento Mi compadre Venga Ajá Es una cumbia Nueva Con los Sebas Nuevas Ajá Vamos Toda la bandera Chambet Venga 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 Chambet Ay Mamacita Ah Es una cumbia Pa' Bailar Esta noche Para la gente De la barra La barra Está funcionando Ajá Los últimos El 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 Sonido Que retumba Perrón El 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 Sonido Que retumba Perrón El 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 Sonido Que retumba Perrón Chamba 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 Haciendo retumbar La estatua De la libertad Chamba 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 Pan Pancho Martínez Chamba Chamba Y va de nuevo Mexicano Bandido